de los míos de rodillas me llamo a entrar en tu jardín la verdadera de tu sol quiero los ratos, los colores del amor quiero que sientas como en llegar al cielo si me lazo conmigo pero por un mundo que falta repetir no pensemos por bailar bien sabes si quiero decirte cuando te amo malo y deja atrás los que pusieron sus miedos que me llamo que me llamo que me llamo